las estudiantes del instituto técnico alfonso lópez y su entrenador david gutiérrez en desarrollo de la fase regional nacional en la disciplina de baloncesto vencieron en cúcuta los representativos de santander el domingo el lunes perdieron con boyacá 47 28 y hoy le ganaron al departamento del meta 21 47 sin embargo no les alcanzó para obtener el cupo debido a las tres victorias del representativo de boyacá que agrupa jóvenes de amplia experiencia con participaciones en campamentos en eeuu y algunas de ellas pertenecen a la selección colombia y un proceso en el que vienen trabajando desde los siete años de edad de cada una de ellas los ocañeros nos sentimos orgullosos del trabajo realizado por el entrenador y las estudiantes del técnico alfonso lópez que ocuparon el segundo lugar en esta fase regional nacional estamos a las directivas del colegio alfonso lópez para que continúen apoyando estos procesos que permiten dejar en alto el nombre de la institución educativa de ocaña y del departamento a nivel nacional